Ahora que me encuentro solo abandonado, otra vez en este lecho con mi tal de caridad, y en este ambiente donde todo el dolor, veo en este mundo la verdad. Hoy me todo fluye y me tiene en asco, hoy parezco un espejo y me repugna ya mi ser. No tengo que mi alivio y me consuele, no tengo amor, cariño y amistad. ¿Dónde están mis amigos? ¿Dónde está la musica? Todos ya no han olvidado, de ese corazón que sufre y llora en silencio. Mi señor, mi querida, que duro quererme siempre, y un día, padre niño, quisiera visitarme en este partido. Solo mi madre decía que se acuerda de tu hijo, y yo ofrende el sacrificio, la ofrenda de tu amor. Ya siento que la pena, lenta y la piedra, me lleva al otro mundo, ya me voy y estoy de estar, y en el instante que sepa mi dolor, veo que no hay sentimiento para ti. Oh, falta esa apariencia, cruel y cobrecía, porque al alma oculta está consciente y la verdad. La vida es un engaño, nada es puro, todo es traición, volviendo al temor. ¿Dónde está mi amigo? ¿Dónde está la muchachada?